Las señales de aviso de un ataque cardíaco pueden ser una sensación de opresión en el pecho, a veces con sensación de malestar o de que estamos llenos. Otras veces podemos tener una sensación de aplastamiento en el centro del pecho que se nos va hacia los hombros, hacia el cuello e inclusive a veces se acompaña también de sudoración, de mareos, de sensación de que nos falta el aire. A veces no se presenta todo esto a la vez, pero si nosotros notamos alguna de estas señales de aviso y que duran varios minutos, debemos solicitar ayuda médica inmediata.